Cada mañana a las 7 am conversando con Adiel González Oficial por la plataforma de Spotify. Lo bendiga y yo le guardo en este martes 26 de septiembre del año 2003. Estoy conversando a las 7 am con Adiel González Oficial por la plataforma de Spotify. Esto es un producto de MediaMax Publicidad. Vamos a comenzar a leer la palabra de Dios en el libro de Proverbios. En su capítulo 31. Vamos a leer el capítulo 31 completo. Son 9 versículos que usted habla de la palabra de Dios. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice aquí, exhortación a un rey. Palabras del rey Lemuel, la profecía con la que le enseñó su madre. Que, hijo mío, y que, hijo de mi vientre, y que, hijo de mis deseos, no des a las mujeres tu fuerza ni tus caminos. A los que destruyen a los reyes, no es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo, olviden la ley y pervientan el derecho de todos los afligidos. Dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Beban y olvídense de su necesidad y de su miseria. No se acuerden más, abran tu boca por el mundo, en el juicio de todos los desfallidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Amén. Amén. La palabra de Dios fue leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El libro de Proverbios te habla de el deber de un rey. Eso se lo escribieron a un rey. Su madre le dijo a ese rey que sea acordada de que el rey tiene que ser prudente, que no beba vino y nada de esas cosas. Y que sea un hombre íntegro a Dios, un hombre íntegro al Señor Jesucristo. Eso es lo que le está diciendo la palabra de Dios. Que sea un hombre íntegro al Señor Jesucristo. No un rey que beba vino, ni que mire muchas mujeres, ni que nada de eso. Sino un hombre íntegro, un señor ya consagrado a Dios y rey de Israel. Eso es una metáfora del libro de Proverbios para enseñarnos a nosotros que el varón de Dios no puede andar en caminos de malhechores. En camino del que bebe romo, ni el que bebe vino, ni el que nada de eso hace. Eso es lo que se está diciendo esa palabra, hermano. Que el varón de Dios no puede andar en esos malos caminos. Si usted va a la iglesia y se junta con toda clase de malhechores, entonces la palabra de Dios está hablando mentira a la palabra de Dios. Porque si usted, después de que pase el culto, se junta con malhechores y toda clase de gente malo. Que bebe en whisky, bebe en romo y viven pintando por aquí y por allí. Usted no va a llegar a nada con eso. Usted tiene que buscar los caminos del Señor. Los caminos del Señor hay que buscarlos. Mucha gente que piensa en la venida del Señor y en el fin del mundo. Pero la venida del Señor, muchas veces, la venida del 666 lo han interpretado de muchas maneras. De muchas maneras lo han interpretado. Una de las maneras es que, a mi entender, el 666 era las tres W de la World Wide Web. Que eran tres letras. Tres veces el 6 significa imperfección del hombre. Cosas creadas por el hombre. ¿Me entiendes? No cosas creadas por Dios, que es el número 7. El número 7 es la perfección de Dios. Cosas creadas por Dios, no por el hombre. Cuando te hablan del 666 son cosas creadas por el hombre. Por el mismo hombre. La World Wide Web, la ONU, otras cosas que la gente decía que era parte del anticristo. Del falso profeta que va a venir en el fin de los tiempos. Y todas esas cosas que la palabra de Dios te habla como un simbolismo para que entendamos la palabra de Dios. El 666 es el número imperfecto de un hombre que no ama a Dios. Que no tiene amor por Dios y que todo lo de Dios lo derrumba por el suelo. Eso es lo que te dice la palabra de Dios. Un señor que viene, que te habla el apóstol Pablo también, que es el hombre de pecado, el hijo de perdición. Es decir, un hombre que no respeta las leyes de Dios, ni respeta la Biblia, ni respeta nada de eso. Eso es lo que te está tratando de decir, amigo y hermano. Igual que Roma, que era la ciudad de los siete montes, que te habla en la Apocalipsis. Roma era la ciudad de los siete montes, las diez diademas y los diez cuernos. ¿Qué significa las diez diademas? Que de Roma iban a salir diez reyes. Diez reyes que iban a dar poder y autoridad a Roma también. Como surgieron reyes con la misma ideología de Roma. ¿Entiendes? Es decir, reyes con la misma ideología de Roma. De la Roma que gobernaba en aquella época. Sus mismas leyes. El cobro de impuestos, el senado. Toda esa cosa. Le dan autoridad a la bestia. A Roma, la ciudad de los siete montes. Le dan autoridad a la bestia porque hacen lo mismo que la bestia hace. ¿Entiendes? Roma era la bestia de hierro. De la estatua de Nabucodonosor. Pero, con sus diez diademas, sus diez cuernos que eran reyes que iban a surgir. Con la misma ideología de Roma. De cobrar impuestos, del senado. Todas esas cosas y arqueológicamente también. Que iban a surgir de la misma Roma. Entonces, muchas veces estamos peleando la venida del Señor. Pero no estamos preparados espiritualmente para recibir al Señor. No estamos preparados espiritualmente para recibirlo todavía. Entonces, reflexionemos en este tema de esta mañana, hermano. El hombre de Dios no puede estar junto con las cosas del mundo. El hombre de Dios no puede estar junto con las cosas del mundo. Eso es lo que te está trayendo la palabra de Dios. Busca las cosas de Dios, no las cosas del mundo. Para que te vaya bien en la vida, hermano. Eso es lo que tú tienes que hacer. Buscar las cosas de Dios primero antes que las cosas del mundo. Lo voy a dejar con esta hermosa reflexión esta mañana. Para edificación del oyente en este martes, 26 de septiembre. Esto fue conversando a las 7 a.m. con ayer González Oficial. A la plataforma de Spotify. Esto es un producto de MediaMax Publicidad. Le dejaré con una hermosa alabanza para edificación del oyente. Solamente una palabra, solamente una oración. No me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, o el color de mi corona, si la llevo a ganar. No me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, o el color de mi corona, si la llevo a ganar. No me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, o el color de mi corona. No me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, o el color de mi corona. No me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, o el color de mi corona. No me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, o el color de mi corona. No me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar. Mucho tiempo y que nadie diga nada, solo déjame mirarte cara a cara. Solamente una palabra, solamente una oración, cuando llegue a tu presencia, oh Señor. No me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, o el color de mi corona, si la llevo a llamar. Solo déjame mirarte cara a cara. Aunque caiga derretido en tu mirada, derrotado y desde el suelo, temoroso y sin aliento, aún te seguiré mirando mi maestro. Cuando caiga ante tus plantas de rodillas, déjame llorar pegado a tus heridas. Y que pase mucho tiempo, y que nadie me lo impida. Que esperaba este momento, toda mi vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!